Alfredo Aguila, ¿cuánto hambreado buscando el prietito en el arroz en la función del gobierno? Menos mal que a la mayoría no nos confunden ni nos duermen. Este presidente es el mejor en por lo menos doce sexenios. Hombre, ¿doce sexenios? Sí, empezando con Miguel. No llevamos doce sexenios. Sí, el doce sería Miguel Alemán. No. Ah, ¿en el programa? No, 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 doce sexenios. ¿Cuántos son, Alejandro? Doce por seis son sesenta, setenta y dos años. ¿Ves cómo no? Apenas no llevamos doce sexenios. No, 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 no. El doce sexenio comenzó propiamente en el treinta y cuatro. ¿Apenas llevaremos por ahí? No, 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 no. El doce sexenio sería a partir de Miguel Alemán que ya fueron. No. Ya los anoté. Ya los anoté. El presidente doce, sin contar el actual, es Miguel Alemán. Ay, juzgata. Anterior estuvo a Maximino Amin Lacamacho. Manuel. Manuel. Ese, Manuel. Rocío Reyes Trujillo, de Cuauhtémoc, cincuenta y cuatro años. Para mí, que trabajo en el gobierno, les digo, este es el peor que hemos tenido. El peor presidente. No me merece ningún respeto. Y sobre todo, porque no reconoce la mala situación del país. El sábado, nos obligaron a ir al evento de Sheinbaum, en el Monumento a la Revolución. Nos citaron a las doce de la mañana. La señora llegó a las doce del día. No, no, no. Aquí dice. A ver. Nos citaron a las ocho de la mañana y la señora llegó a las doce del día. ¿Es eso, dije? No. Así se estila. Así se estila. Todos los que defienden este gobierno son los que no trabajan y reciben sus apoyos. Qué lástima que no pasen mis mensajes. Pero si el presidente dice diario puras tonterías, creo que tengo el derecho a expresar lo que siento. Aquí está su mensaje, Rocío. Pero es el presidente. Y merece respeto. Todo está mal. Evidentemente, no todo está mal. Por supuesto. Y que hemos estado peor. Sí, hemos estado peor. Seguro hemos estado peor. Pero podríamos estar de maravilla. Y eso es lo que nos afecta. Mejor. Qué bueno que no hay inflación. Que está. Que el dólar está manejado. Que la gasolina está en buen precio. Qué bueno. Qué bueno que en algunas obras sí está funcionando. En algunos lugares todo lo que lo que dice. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Pero podía ser maravilloso. Podría haber impulso a la ciencia. Imagínate. La India en la luna. Nosotros en los cerros. Nosotros en la luna también. En la luna. En la ciencia. Cultivan la ciencia. No los saberes. Los saberes son de viejitas. De chismes de viejitas. Y ponen. Hay que promover los saberes. ¿Qué saberes? Ni qué ocho cuartos. El consejo de ciencias. Y humanidades. ¿Cómo? ¿Qué es eso? El otro día dice. Un comentarista muy bueno. En la tarde. Y dice. Consejo de ciencias. Humanidades. Y religiones. No, perdón. No es religión. Esa visión medieval de la vida. Por favor. Sería maravilloso este régimen. Hay cosas buenas. Sí. Sí. Desde luego. Y la aplaudimos. Y desde luego. El maltrato a la gente que trabaja para el gobierno. Ese es tradicional. Ese no ha cambiado. En ningún régimen reciente. Bueno. Pero no le pierda el respeto. Como quiera. En la mañanera. Por cierto. Andrés Manuel López Obrador. Dice. Es todo un acontecimiento. Dio por inaugurado. El ciclo escolar 23-24. Felicitó a los padres, estudiantes, maestros y dijo. Ayer que regresé de una gira. No podía yo entrar a Palacio. Porque estaba a la venta de útiles escolares. Y algunos papás, mamás dejan para el último día. Y estaba lleno todo. Me dio mucho gusto que tomen las calles para comprar los útiles escolares. Es todo un acontecimiento. Pues si estuvieran los pinos, no. No había problema. Problema. Roy. Pregunta para Alejandro Rosas. ¿Habrá habido en la historia de nuestro país algún presidente izquierdista que hayan iniciado el socialismo comunismo? No, nunca. Yo creo que el más cercano a las ideas socialistas de los años 30, desde luego, fue Cárdenas. Pero todo este fantasma con el que siempre se pretendió asustar a los mexicanos. Y en el comunismo ateo, escóndanse. Van a maleducar a sus hijos y nos vamos a ir al infierno. Eso no. Pero sí gobiernos con tendencia hacia la izquierda, es decir, más preocupados por el mayor número de la población que no tenía servicios, que no tenía educación, etc. Sí ha habido. El principal del siglo XX fue Lázaro Cárdenas. Oye, pero ¿dónde dejas al que le tocó la pelea con la iglesia? Traín, fíjate que no fue por una cuestión comunista socialista. No, no, no es que Plutarco Elías Calles lo que no quería es que la iglesia, lo que quería como gobierno era intervenir en asuntos que la iglesia decía que eran solo de ellas. Por ejemplo, el que el gobierno designara el número de sacerdotes que debía haber por habitantes. Por eso, pero él mismo intentó crear su iglesia y no sé qué más. Pero mira, jornada de ocho horas, relación con la Unión Soviética de aquel entonces, porque Estados Unidos no los quería reconocer. Es decir, tenían esa visión. No por decir socialistas, comunistas, no. Simple y sencillamente eran... Sí, sí, eran simpatizantes del comunismo. Exacto. El propio Gómez Morín es el que inicia, introduce el estudio de Marx en la preparatoria y en escuelas de leyes en México. Y claro, eran, hicieron relaciones con la Unión Soviética. Llegó un embajador ruso, Lunacharsky, que era el ebérrimo. Y él fue, inspiró el programa de escuelas y de educación rural y dio unos lineamientos muy importantes. Por cierto, Lunacharsky se mató en un accidente de aviación en México. Y era como si se hubiera muerto, no sé, un ídolo del fútbol. La única ocurrencia real fue haber reformado el tercero constitucional a finales del 33. Señaló durante algunos años que la educación impartida por el Estado sería de carácter socialista. Fue lo único. Y fue un desastre porque nunca pudieron definir bien qué querrían decir. Lo que estamos viendo ahorita exponencialmente, digamos. Y ahí es cuando se da todo este fenómeno de los maestros rurales que llegaban. Y en algunas comunidades muy violentas porque creían que los iban a convertir, a ser ateos. A adoctrinar. A adoctrinar. Les cortaban las orejas. Y también en esa época no solo decretaron la educación socialista, que causó un verdadero revuelo, porque hubo la universidad entonces sí era muy conservadora. Y empezaron grandes alborotos estudiantiles en el centro. Hubo ataques contra la dirección de leyes, todo eso, de los estudiantes más conservadores. Pero también se decretó en tiempo del maximato la educación sexual. Y esa se puso la cosa buena, en serio. Por ejemplo, el caso de mi mamá la sacaron de la escuela. ¿Por qué? Para que no cursara la educación sexual. Entonces perdió dos años mi mamá. Y luego ya que la quitaron, la volvieron a inscribir. No sé qué pensaban, que las iban a pervertir o todo. A pesar de que en su casa eran revolucionarios. No quisieron arriesgarse de esta forma. Y fueron años de mucha pugna. Y la universidad era muy conservadora. Ahora ya no lo es. La universidad está muy influida por el pensamiento marxista. Sus planes de estudios, sus profesores, sus textos y demás. Entonces lo que dice el presidente de que la universidad es conservadora no sabe, como siempre, lo que dice. ¡Suscríbete al canal!